Hola chicos, bienvenido a mi canal, Rose and Rosie, tenemos un nuevo pet Mis hermanas tienen una nueva mascota, es blanca, es chiquita y es peluita Adivinen que es, que es Rose, que es Rose Un bunny, un conejito Es un bunny, tienen un bunny, un conejito y tiene apenas 3 semanas de haber nacido ¿Y qué come tu conejo? Larris, que es tomate, lechuga y zanahoria ¿Cuál es el tuyo? Aquí hay 3 conejos chicas Y es porque uno son de cada uno, pero uno de ellos es de nuestros primos, mi sobrinito Ezequiel Entonces, ¿cuál es el tuyo? Es el mía Pero ¿cómo tú sabes cuál es el tuyo? Porque está muy grande ¿El tuyo es más grande? Y mía es pequeño Ok, ¿y cómo se llama tu conejo, Rose? Señor Bigote Señor Bigote Y el tuyo, Lazy ¿Lazy? ¿Tú le escogiste el nombre? Lazy Sí, ok, ok, entonces a ver, ¿cuál es el tuyo? Señal, nos muestran cuál es el tuyo Y el de Psyche que se llama Lingo 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 Ok, Rosy va a agarrar el de ella Dice que ella lo distingue porque el de ella es un poquito más hermoso que el de Rosy Ok, ahí están los dos de Rosy ¿Cuál es el tuyo? A ver, quiero ver Este Este Y también saben que he notado que las orejitas son un poco diferentes Ajá Porque el de la Rose Ajá, el tuyo ¿Ese es el tuyo? ¿Ese es el tuyo? ¿Ese es el tuyo? Es mía Ok, ok, ahí está el de Rosy Mira, mía Tienes que agarrarlo fuerte porque si te va, se te va ahorita acá no lo sacamos de la jabra porque están chiquitos y se nos pueden ir Ajá Entonces agarra el tuyo ¿Cuál es el tuyo, Ros? Este Ok Está durmiendo ¿Está durmiendo? Sí Ah, pues entonces no lo puedes sacar Sí Oh, sí, tiene los ojos cerrados, that's true Sí, no No Entonces yo no puedo sacar a mí No, porque no podemos perturbar el sueño de tu conejo Ok Está durmiendo Tienes que no durmí mañana Oh, sí Tienes que no durmí mañana ¿Crees tú que no durmí bien? No Ok, cuidado el piso se te va Tienes que no durmí Ok, entonces este se llama, ¿cómo se llama, Rosy? Señor Bigote Rosy, perdón ¿Señor? Señor Bigote Señor Bigote ¿Qué es mi Bigote? Y es así, entonces Tienes que bañarlo, dormir y jugar De dos semanas Tienen tres semanas de nacida De dos semanas Bueno, todavía no sabemos qué es Si es mujer o varón Realmente no sabemos Oh, dice Lesslie que la pequeña es girl y los más canes son boys Así dice Sí Entonces el más pequeño es el tuyo Porque el tuyo es el más pequeño Entonces girl Y mío es boy Y tuyo es boy Entonces, por eso es que le pusiste señor Bigote Oh, ya entiendo ¿Qué? Esto es boy Es un boy Uy, mire qué cute Los ojos Es un boy Es tuyo Me gusta Es un boy Y todo el día Hay pelo Y todo el día Y todo el día Pero está limpio Y todo el día, sí Y así es entonces el conejito Dice Oh, dice Más Y lo que Hay un shopping Para sacar las cosas En los oídos Se limpian los oídos Sí Sí Se está limpiando Sí Para no se sucia Ya No, déjalo ahí No puedes Se puede ser otra vez Sí Porque ese sí Que le Oh, ya se despertó el tuyo Mira Sí Ya se despertó ¿Ya lo puedes agarrar? A ti No, porque ya comen Los conejos comen Recuerda Que comen Tres veces Solo Tres veces al día Y agua Pues se le pone el agua Ahí para que esté Meviendo agua Oh, mira Qué cute Hola Qué pala Sí Ok, agarra el tuyo Y cierra la jaula Porque se puede salir Sí Este se puede salir Sí Entonces agarra el tuyo Si vas a agarrar Ya despertó No 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 Mira, aquí le está Lila ¿Estás muy contenta Con tu mascota? Ah, me gusta Oh, mira No No ¿Qué es Lila? Sí Sí Dílete la voz Ok, entonces Ahorita estamos aprendiendo Sobre las mascotas todavía Dice Lucas How are you shopping Para Sapi Doy los Los Cosas para los oídos Los oídos Hay algún instrumento Sí Como que tienes sueño Tu conejo, Rosy Póselo a mí Tu conejo Sí No sacas el tuyo Sí Es porque yo no pello Porque Yo me lo que me jingan Las uñas No ¿Por qué? No saco acá Ok Tenle Tenle el de Rosy Y Rosy te saca el tuyo Porque es más valiente Rosy es mucho más valiente Siéntate para que le tengas Para mí El de ella Tienes que agarrarlo Sí Porque si no se te va a correr Ok Ahí va Rosy Porque Rosy Es un poco más Atrevita Bueno, más fuerte Ahí está Wow ¿Esto es el alo? Sí, claro que sí Mi amor Ok Y este es el de Rosy Ajá Pero ya ahí no vas a cambiar Sí Tu conejo Con cuidado Vente pues ¿Qué pasó? Vele, vele Pero usted certó las uñas ¿Sí? Sí Con cuidado No, 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 no Se te quiere ir Se te quiere ir Se te quiere ir Siéntate aquí al lado de vos Cuidado se les van Porque si se les van los conejos ¿Cómo los atrapamos? Sí, porque los otros no cobre Solo los conejos Ok Entonces Sí, chicas Así están los conejos De voz en voz La verdad que estamos aprendiendo Sí Es que le gusta meterse Pone la mano así Y le gusta meterse así Acurrucarse A ti no Porque su mamá no tenía acurrucada A ti no tiene la sol ¿Crees tú? No, claro que sí le gusta No, porque es que sí Si no, no, gusta la sol ¿Qué le gusta la sol? Mami Si le gusta el sol No, dice Lali que no Si no le gusta la sol Yo creo que sí le gusta el sol Sí, sí le gusta Pero no está la sol Ok, entonces ya saben Chicas Ella las distingue Porque uno es más grande Que el otro La verdad que yo no le miro Mucha diferencia Pero Ellas dicen que sí Que Rosy dice Que el de Rosy Es un poco más grande Y el de Rosy Es más chiquito Entonces así lo distingue Sí, porque no come ¿Quién no come? Come porque no Ella y él No deja la pecanita comer Pero tienen que dejarla comer pequeñito Porque tiene que comer pequeñito más Porque no come Ay, mira que cute Bueno, se vuelve Así es suave Así, mira Para que no se Suave, sí No se va a salir Sí, apenas estamos aprendiendo Sobre la Mantenerla Sí, y no se toque mucho Porque se mele Sí, no lo podemos jugar mucho Uy, se te doyó Esto es una mulaya Sí, es que siente rico Sobre la cabeza Siente rico Métetelo así Mirad vos Como lo tiene el árbol Porque siente rico ¿Por qué me come? No, no te come Mi amor No tengas miedo No tiene todavía bien los dientes Sí, tiene dientes No, solo un poquito Sí, pero no te mueve Con cuidado Ponerte Uy, sí Y este es el tuyo ¿Verdad? Este es el tuyo ¿Verdad? Sí, don señor bigote Y sí, porque miren Tienen bastante bigote Uy, ahí se te falla Definitivamente que le pusiste Un buen nombre a Rosy Porque tiene muchos bigotes Ay, mírenlo Todo el desiquirito Bueno, es que nuestro primito Ahorita está mutándose Cambiándose Pero él también le gusta Acurrucar Se petó, mami Se petó ¿Sí era? Sí Me vende mucho ¿Sí? Yo me vende un poquito Porque esto me vende Sí, es que tiene uñas grandes Y yo no Vosotros no Porque tú Mami, mira que sucia la mano Tiene pelo Sí Oh Sí, tiene pelo Entonces, sí, chicas Yo veí la lengua ¿Sí? Yo veí la lengua ¿Le viste la lengua? Porque, mire ¡Pare! Sí, Rosy Rosy está muy contenta De sus nuevas mascotas ¿Verdad? Rosy Y Rosy Sí Y Se volvió a dormir De Rosy Que esperamos ¿Verdad? Que puedan ser Buenas niñas Y cuiden mucho De sus mascotas Sí, yo voy a copartir Con mi canal Ok Los conejos también Ok Bye, bye, chicas Bye, bye L stopped Gracias por ver el video.